Música Música En mi cuaderno Yo te di cuenta Que hasta le rogué Que no se acuerda Y que su adiós Dejó mi corazón Es mi la verdad Que anduve por ahí Llevar en paz Llorando Sin poderme Llorando 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 y y y y y y y Y yo, por ahí de la luz, llorando sin poderme olvidar, Lamento con el braquel, juramento, perdón, toda quien diera la tima, tal vez lo que me cuenta sea verdad.